En el vídeo que tenemos hoy vamos a quemar casas de personas en Brookhaven, van a pasar muchas locuras y va a ser muy divertido, espero que hayáis todos muy preparados Pero antes de nada te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no lo estás y deja un like a este vídeo, ahora sí que sí, empezamos Bueno gente, ya estamos en un nuevo servidor, aquí estamos en Brookhaven, hoy vamos a quemar casas de personas, vale, Calvo, ¿tienes casa? Creo que no, bueno, hola chica, hola, ¿por aquí quién hay? Por aquí tenemos a un Cristiano Ronaldo, ¿quieres venir a mi mansión? Chicos, ¿y si quemamos la casa de Cristiano Ronaldo? Venga, vamos a seguirle, estoy jugando a fútbol, vale, vienes a mi mansión, es el real No sé si se refiere a mí, si soy el real, yo soy Loki, sí, soy el real, ah vale, es Cristiano Ronaldo el que está jugando aquí en Brookhaven, jaja Bueno, saca un cochazo, parece ser que tiene pues bastantes Game Pass, que es bastante rico, así que le vamos a seguir, vamos a ver qué tal Vale, parece ser que tenemos aquí la casa de Cristiano, ¿te imaginas? No, creo que esta no es, vamos a seguir, vale, creo que tiene la mansión ahí puesta Vale, pues están entrando, vamos a cambiarnos, vamos a invocar a Loki, caja, nos quitamos aquí pues nuestros accesorios, nos ponemos la caja de pues en la cabeza, el cuerpo Y ya estamos listos, vamos a ir entrando poco a poco, saltamos por aquí, vale, bien, estamos en la casa, en la mansión Y ahí tenemos a Cristiano Ronaldo haciendo ejercicio, poniéndose mamadísimo, vale, ahora está haciendo ahí pues un poco de gimnasio Vamos a escondernos y esperaremos a que se vaya para poder quemar la casa Bien, por ahí está saliendo, ya era hora, llevo tiempo esperando, vamos a ver dónde va, ojo que se va a subir al helicóptero Dime que te vas, dime que te vas, se va, perfecto, bien chicos, tenemos ahora la mansión de Cristiano disponible para nosotros Genial, vamos a entrar, espérate, si ahora yo me pongo aquí mamadísimo, soy una caja, pues me convertiría en una caja fuerte, ¿no? Vale chicos, era broma, perdonad por el chiste falso, vale, vamos a empezar a quemar la casa Ponemos fuego por aquí, fuego por aquí también, por esta zona de la casa que se vaya quemando la mansión de Cristiano Ronaldo en Brookhaven Si es que en los vídeos de Brookhaven paso de todo, por eso os encantan tanto Vale, creo que ya está aquí bien quemada la casa, vamos a esperar a que venga ¿Dónde está Cristiano Ronaldo? Porfa, bueno, 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 vaya aterrizaje Acaba de pegar aparcado, bueno, ha aterrizado por aquí el helicóptero dentro de la casa Y se está dando cuenta de que la casa está quemada Y esto seguro que fue Messi, jajaja Bien chicos, tengo una idea, vamos a movernos por aquí Vale, él está ahí quitando el fuego, vale, con el extintor Me he vestido de Loki y voy a venir aquí a ayudarle, vale, listo, quitamos el fuego Genial, hola Cristiano, ¿y tú quién eres? Pues soy tu fan Así que un saludito, sale partido, pues venga, vale, se te acaba de quemar la casa Pero bueno, aquí estamos ahora haciendo un partido con Cristiano Ronaldo Dijo que si la casa la había quemado Messi Bueno, creo que vamos a quemarla un poquito más Por aquí, por la zona de la piscina, colocamos un poquito más de fuego Y bueno, pues ahora nos ha descubierto, literal, sabe que somos nosotros Jajaja, ha sido tú Sí, lo siento Cristiano, es que era una broma para un vídeo ¿Eres fan de Messi? Eh, bueno, me gustáis los dos Los dos sois unos cracks, bueno, y tremendo baneazo que nos ha pegado Vale chicos, hay que cambiar, vamos a buscar otra casa para poder quemarla Bien, aquí tenemos, parece ser una fiesta, tenemos muchas luces Pero ¿qué hace falta? Yo creo que falta fuego Así que no me habéis invitado a la fiesta, está cerrada la puerta Así que nos tenemos que infiltrar en la casa, en la fiesta Listo, colocamos la cama, estamos dentro y ahora empezamos a colocar el fuego La casa se está empezando a incendiar, la fiesta acaba de empezar Vale, colocamos fuego por aquí, bien, y un poco más por aquí Listo, conseguido, ahora hacemos el baile del fuego Ey, acaba de quitar el fuego todo de una con ese botón de ahí Bueno, pues nada, nos han quitado el fuego y ahora nos pegan tremendo baneazo Vamos a cambiar de servidor Me he vestido de sirvienta, vamos a ver si tenemos suerte A ver, aquí hay una chica rica, voy a preguntarle lo primero de todo Saludarle y decirle si tiene casa Una pregunta un poco tonta Claro, soy rica Bueno, entonces ¿quieres una sirvienta? Ok, y espérate que esta se está vistiendo también de sirvienta Sirvienta, solo hay una en este servidor Bueno, os han contratado, vamos a quemar la casa de esta chica rica Primero tienes que limpiar el helicóptero, vale Pues nada, vamos a ir al helicóptero Aquí estamos, lo limpiamos primero Primero hay que rodear un poco y luego ya infiltrarnos en su casa Ya estamos por aquí, nos subimos al helicóptero de la chica rica Vamos a ver si lo consigue aterrizar bien Ojo que tenemos aquí tremenda mansión, eh Vale, va a aterrizar justo aquí En la zona del agua en su mansión Bien, ya estamos aquí Listo, buena casa La verdad, pues a limpiarla Jaja, vale, se está riendo de nosotros, ¿no? Pues luego nos vamos a reír Nosotros también cuando la casa se esté incendiando Vamos limpiando aquí Que no se mantiene así de bonita sola Jaja, que bien se le está pasando, ¿no? Pues ahora vamos a quemártela un poquito Ahora verás Vale, quemamos por aquí Genial Nos dice si podemos preparar comida Ok, ¿y qué quieres de comida? A ver, hamburguesas Chicos, creo que ha llegado el momento Vamos a ir a la cocina y vamos a empezar con el fuego Lo siento, se me queman las hamburguesas Entonces, pues se quema la casa Colocamos fuego por aquí Fuego por allá Perfecto Ahora sí que está la casa bien decorada Jaja, perfecto Casa de la rica Se está incendiando Ya se está quemando Vamos a avisarle Hola, chica rica Bueno, eh... Tengo un problema La verdad ¿Qué? Pues que la casa se está quemando Ahora mismo Ven si quieres Y lo miras con tus propios ojos Jaja Nos vamos acercando por aquí Y que vea todo lo que hemos hecho Aquí tienes la casa incendiada Por tratarme mal ¿Qué hiciste, tonta? Jaja Se está enfadando Vale, tranquila, no te preocupes Que ahora, pues yo quito el fuego No sabes ni cocinar Bueno, bueno Quitamos el fuego por aquí Conseguido Genial Nos está avisando, eh Cuidadito Que te despido Chicos Si la volvemos a liar Nos despide Así que Lo que vamos a hacer Va a ser volver a liarla Por supuesto Vamos a colocar más fuego por aquí Por su habitación Perfecto Listo Quemado todo Y bueno No hueles un poquito raro Como a quemado ¿Qué hiciste, loca? Jaja Se está enfadando un poco Y ahora hacemos aquí La danza Con la fregona Lo siento Pero te he quemado la mansión Y eso te pasa por tratarme mal Bueno, se ha ido hasta del servidor Bueno, bueno Vaya enfado, ¿no? Jaja Tranquila Que la casa no se quema de verdad, eh No se quema tu casa en la vida real Bueno Seguimos por aquí Tenemos un castillo muy bonito Pero le falta fuego Así que vamos a ir entrando Vale Muy bien decorado Hasta tenemos el coche por aquí Vamos poniendo el fuego por aquí El castillo se empieza a incendiar Listo Genial Y un poquito más Por esta zona Ahora sí que sí El castillo ha sido conquistado Por la sirvienta loca Jajaja Pues queda bien el castillo con el fuego, eh Sinceramente Y mira Por ahí tenemos el coche quemado Que queda muy, muy bien Vamos a cambiar Vamos aquí A ver que tenemos Una casa Voy a colocar fuego por aquí Ojo que viene la dueña de la casa Bueno, no pasa nada Te dejamos aquí Un poquito de fuego En la casa Y pues nos pega Un increíble Baneazo Madre mía Chicos Mirad que tenemos Por aquí En este servidor De Brookhaven He encontrado Un Loki falso A ver si tiene casa Y se la podemos quemar ¿No? Creo que puede ser Muy épico Así que vamos a esperar Vamos a venirnos por aquí Y me voy a cambiar De ropa Bueno, de ropa no Voy a cambiarme Voy a vestirme como un suscriptor Así que voy a ponerme este pelo Suadera del Team Loki Listo Ya estamos preparados Así que hay que seguirle Vale Se va por ahí con la bici Mira Tiene la casa preparada Es la misma que pongo yo siempre Y con el color azul Vamos a ir entrando Pues Por aquí en la casa A ver ¿Dónde estás Loki? Míralo Lo tenemos por aquí Al Loki falso Vamos a saludarle Y vamos a decirle Pues que somos Su fan Fan de este Loki De este Loki falso Hola panita Bueno, bueno, bueno Vamos a hacer como que estamos Muy contento de verlo Estoy grabando Saluda Bueno, pues saludos chicos El Loki falso está grabando ¿Tendrá algún canal? No lo sé ¿Puedo quedarme aquí? En la casa Dice que sí Perfecto Pues hay que aprovechar Está viendo la tele Así que voy a quemar La habitación de Mini Loki Del Mini Loki falso Por supuesto Listo, habitación Quemada habitación con fuego Oye Loki Una cosa Se está quemando La habitación de Mini Loki A ver Si, mira La tenemos por aquí Está toda incendiada Así que F Por esta habitación Da igual ¿Cómo que da igual? ¿Pero que se está quemando La habitación de tu hermano Del Mini Loki falso? Bueno, pues parece ser Que da igual Así que tenemos que pasar A la siguiente misión Quemaremos La habitación del Loki falso Y también quemaremos aquí La zona de la cocina Para que se quemen También las pizzas No, esto me va a doler Bueno, bueno Creo que me ha pillado Sí, me ha pillado Quemando ¿Has sido tú? Sí, lo siento He sido yo El que he quemado la casa ¿Eres hater? No, la verdad No soy hater Soy algo mejor Soy Yo soy Loki Soy el Loki Verdadero Y te acabo De pillar Aquí Haciéndote Pasar por mí Y te he quemado la casa Por cierto Gracias por la pizza ¿Eh, pana? Dice A Y se va del servidor Ja, ja, ja Pues nada Ni se ha despedido Hasta luego Vamos a volver a quemar A ver Tenemos aquí una chica Está aquí con un fuego Así que podemos Colocar más fuego Por aquí Que se crea que la casa Se ha quemado Por el fuego este Me parece muy buena idea La verdad Así que listo Ahora hacemos El baile del fuego Y chicos Yo creo que por aquí Podemos dejar El vídeo de hoy Espérate Que llega la amiga A solucionar el problema Ja, ja, ja Ha apagado hasta el fuego Se cree que eso Ha sido incendiado Por el fuego ese Pues tremenda troleada No, he sido yo Aquí tan tranquilo Mientras de como Una pizza Espero que os haya encantado Este vídeo Si que hay más vídeos Como estos Suscribiros al canal Para suscribirse Para formar parte Del Team Loggy Solo estás Muchas gracias Y si no A qué esperas Porque se vienen Muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos En la próxima Chao Chao Chao